Este 26 de agosto, a nivel internacional, se celebra el día, se conmemora el Día de la Solidaridad, algo que es tan importante y tan necesario, sobre todo en estos tiempos. ¿Qué dice el doctor? Los saludo, buen día, ¿cómo anda bien? Bueno, perfecto, usted siga con sus cosas allí. Muchas gracias, gracias por cederme el lugar. Para saludarlo, precisamente al doctor Alfredo Laplañe, le hablamos de solidaridad y es hablar de donación de sangre, algo que, por supuesto, siempre es tan necesario y es vida, es donar vida. ¿Cómo le va, doctor? Dante Luna los saluda en la mañana de otro día en el Paraíso, en la Red de Medio de San Juan. ¿Cómo anda? Buen día, Dante, buen día a todos los días ya. Muy bien, una linda mañana. Sí, señor, sí, señor, lo compartimos y hay que aprovecharla. Y sobre todo, con lo que estamos marcando, ¿no? Algo tan importante, en una fecha tan importante. Y la inquietud pasaba por allí, doctor, saber cómo estamos en la provincia de San Juan, hace tiempo que queremos charlar con usted, cómo estamos en lo que al área, que a usted le compete, esto de la donación de sangre, sobre todo en el último tiempo con todo lo que nos está pasando, ¿no? ¿Cómo está la provincia? Bueno, mirá, nosotros acá en el IPEM, como bien vos decías, recibimos todos los donantes de sangre de todo San Juan, acá y en las colectas que hacemos. Y, bueno, es un termómetro para la solidaridad, ya que hablamos en el día de la solidaridad. Con la pandemia venimos golpeados, como todos. Si hablamos de números duros en cuanto a la solidaridad de sangre, estamos, anoche cerramos el stock de toda la provincia de San Juan en 169 unidades de doble rojo para todo San Juan, cuando el número ideal son 250 unidades. Mirá usted. Hace unos días estábamos en 90, 100 y hemos repuntado un poquito, pero si vos ves la página de darturnos.com barra IPEM, que es donde todos los días se pueden sacar los turnos, nosotros tenemos 50, 55 turnos para dar todos los días, y no estamos llegando a los 20 o 30. Si vos ves el día de mañana, vas a ver que está prácticamente vacío. Entonces, bueno, apelamos ahora a tu ayuda para convocar a la gente que se acerque a donar, que saque un turno, que no pasa nada, que no duele, es un solo pinchazo, y podemos ayudar a salvar varias vidas. Y ya que vienen a donar sangre, estaría bueno que se anoten para donar médula a todas las personas que van a tener menos de 40 años, pueden anotarse como donante de médula, que es muy importante. San Juan tiene un número muy chiquito de personas anotadas, tenemos mil personas anotadas, y cuando tenemos una persona que necesita un trasplante de médula, si no tiene un hermano compatible, tiene que buscar entre 250.000 y 500.000 personas. Y si soy yo esa persona que soy compatible y no me anoté, no me va a encontrar nunca. Y es una vida que podríamos salvar. Todo eso hacemos en el ITEM, y necesitamos que la gente lo conozca gracias a ustedes y que la gente se hace. Este es un acto que puede realizar cualquier ciudadano dirigiéndose a cualquier centro asistencial. ¿Cuál es el procedimiento, doctor? Mira, cualquier persona, mayor edad, que se sienta sano, que esté bien, que no esté en riesgo de tener alguna enfermedad que puede recibir por sangre puede dirigirse a cualquier banco de sangre, no solamente al ITEM. Todos los bancos de sangre estamos trabajando con algún sistema de turnos. En el ITEM la página de internet es darturnos.com.it, las 24 horas que uno puede obtener su turno. Venir y donar. También tenemos más de 90 colectas al año en toda la provincia. Entonces, para que te des una idea, el mes que viene ya tenemos pactadas nueve colectas en todos los departamentos. Angar, Coposito, Albardón, Hacha, El Causete, Barrelo. Uno se puede dirigir al hospital de su área y decir, ¿cuándo viene el ITEM a sacar sangre? Me quiero anotar. Y también trabajamos con muchas ONG. Por ejemplo, el 11 de septiembre, que es feriado, nosotros vamos a estar trabajando, vamos a ir al Club Antiohipano, que nos ha invitado a hacer una colecta con ellos. Entonces, la idea es no cerrarnos las cabezas, abrir las posibilidades, consultarnos, nos pueden consultar el 422-3571 las 24 horas y ver qué podemos hacer juntos. No tener miedo, acercarse. Seguro. Doctor, obviamente hay un alto porcentaje, estamos en un periodo de pandemia. La persona que ya atravesó el COVID, o que, bueno, por supuesto está ya vacunado, ¿qué debe tener en cuenta? Aclárenos usted cuál es la situación de ese tipo de personas. No es complicada. Si vos tuviste COVID y te dieron el alta, vos puedes donar a partir del otro día que te dieron el alta sin problema. Si vos tuviste COVID y querés donar plasma para otras personas que padecen la enfermedad, hay que dejar pasar 30 días desde el alta, que es cuando sube su pico máximo los anticuerpos, te comunicas con nosotros al 422-3571 y te damos un turno para ver si la cantidad de anticuerpos que vos tienes alcanza para ayudar a otra persona. Porque no todos levantamos la suficiente cantidad de anticuerpos. Y si vos te vacunaste, a las 72 horas de vacunarte, podés donar sin ningún problema. Esas son las tres situaciones más habituadas. Bueno, doctor, me quedo con el comienzo, con el arranque. Esto de los números, habrá que, por supuesto, acentuar un poquito más entonces los mensajes para que le llegue al ciudadano que, bueno, estamos en épocas donde, más allá del día de la solidaridad, necesitamos entre todos protegernos y esta es una manera de entre todos ayudarnos, ¿no? Es una manera de dar algo de uno mismo para ayudar a salvar a una persona que no le queda otra que recibir sangre para poder seguir viviendo. Seguro. Es algo que podemos hacer, es una hora de nuestro tiempo y genera mucha satisfacción. Tal cual. Doctor, le agradezco el contacto, que pasen buen día, saludos a su equipo y a seguir trabajando en esto que es tan importante, ¿eh? Igual para ustedes, buen día. Gracias.